El 26% de los planteles educativos se han sumado al paro de labores convocado por la CENTE en Michoacán. Este jueves llegó a su tercer día, lo que originó más de 265 mil alumnos de educación básica se quedarán sin clase. En Michoacán, la matrícula de educación básica asciende a un poco más de un millón cien mil alumnos. El día de hoy ya tuvimos un 26% de escuelas en paro, que representan a 3.013 escuelas, de un total de 11.655. Como consecuencia, tuvimos que 265 mil 92 alumnos se quedaron sin clases el día de hoy. Asimismo, fue un 25% del ausentismo de los maestros, que fueron de 14.817 maestros. En entrevista, el director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado, Felipe Sandoval Delgado, dijo que la participación de los docentes en el paro se realiza de forma escalonada. Por lo general, en varios centros de trabajo, lo que se hizo fue lo siguiente. Mandaron nada más a sumarse a las marchas o al paro comisiones. Y en otros lugares determinaron que iban a cerrar unos dos días, otros iban a cerrar tres días. De tal manera que no es un paro general por completo en todos los días. En algunas escuelas, los docentes solo se sumaron a las movilizaciones, pero decidieron continuar trabajando para no afectar a la niñez. La decisión se tomó por el consejo de aquí de la escuela, de que vamos a participar en marchas, pero no en paros, en atención a los niños. Alumnos y padres de familia se muestran contentos al ver que en sus centros educativos, los profesores, no se sumaron al paro. Pues está bien para los niños, porque si no pierden clases y no se atrasan. Y pues por los demás, pues se atrasan bastante. ¿Qué le llamamos a los maestros que no tienen clases, que no van a la escuela? Pues que busquen otra forma para manifestar sus cosas y no pierdan clases los niños. Pues que está bien, que sigan clases para no perder los apuntes y ir mejor en la escuela. Con 289 escuelas, el 77% del total de sus planteles educativos sumados al paro, el municipio de Los Reyes ocupa el primer lugar en responder al llamado de la CENTE, mientras que con solo 145 escuelas, el 15% del total, Uruapan es el municipio de menor adhesión, presentó a la suspensión de clases. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.